Tu cabello luce muy saludable para traer spray. Es fijación flexible que se siente saludable. Nuevo spray fijación flexible Pantene Pro B. Además de tener provitamina B5, es el único con elastese. Un novedoso ingrediente que fija a través de bandas para dar máxima elasticidad. Otros dejan el cabello tieso. Pantene fija sin que se sienta tan pegajoso. Nueva línea de estilizado Pantene Pro B. Cabello tan saludable que brilla. Siente tu cabello, no tu spray. ¡Gracias!